Quiero que recibamos con un fuerte aplauso Una gran ovación, él es el señor Sergio Campo Genio total Hola maestro ¿Cómo estás genio? ¿Todo bien genio? Todo bien, buenas noches ¿Bien? Buenas noches No, lo sacaste, en serio, para mí lo sacaste La parte nasal Eso dice, viste que, del estómago La garganta Espero que no tengas ninguna calada Nunca supe ni la calada A mí En la intimidad, yo pedía Pero, no sé si será lo mismo La calada No, la calada No da, no da para decir Bueno, vení Sergio, vení, ¿con quién viniste? Hay gente amiga acá de Rosario que han venido a verme Ahí está, ahí está Gracias por haber venido Estamos tranquilos Te veo más lindo personalmente que por la tele Bueno, este sumó un punto de entrada No hay ninguno En serio, bien Y yo, en persona, doy mejor Viste que el pelo largo no me sentaba bien El pelo largo Me obligué ¿Vos sabés qué? 10 años con el pelo largo Nasi También Fortunato Te lo juro por Dios Pero nadie, te lo digo en serio Te lo juro por Dios Nadie me dijo Te queda mal Cortáselo Ahora No hay uno que me banca ¿Me bancás el pelo largo, Facu? No No, tampoco Vos también Ayer Ah, bien Si no me banca mi secretaria Olvidate, bueno No, listo Pelo corto, va Yo te banco cuando eras G-Man Bueno, claro Uno ¿Te acordás que eras G-Man, boludo? Pelo largo ¿Vos sabés lo que era? Arriba Arriba del parabalanche Había que tener Rubio, pero largo Claro Sergio, querido ¿Qué vas a cantar? Contame Voy a cantar un temita De Laberizo Traicionero Te puedo dar un abrazo Te juro por Dios Que este tema Lo conozco en serio En serio Soy fanático de Laberizo Todos los otros No lo sabía Yo hago que sé ¿Sabés que estuvo Hace poquito En Monedadín En Metro? Sí, sí ¿Te gusta Laberizo? Sí, me encanta No, me encanta Paraitaste y cantaste Sandro Sandro, exacto Es como que Vos me dijiste Cantaste algo acá Algo acá Algo acá Muy bien, Sergio Me gusta que escuchen Me encanta Bueno Vamos a cantar Hay un pajarito Vamos a cantar ¿Sabés lo que necesito? Vas con este sector ¿Este es tu amigo? ¿El de Camisa Celeste? Exacto Grandote Grandote, sí Grandote Chicos El Mike Tyson En serio Posta No, lo quiero Mezclado Con Vin Diesel La Roca Pero con un poco de pelo Medio distribuido Raro Vos En serio Vos pareces Belenudo Pero es grandote Y la novia Y la novia me mira Hasta acá No jodas Lo vi solo un día En serio No, mentira ¿Qué pasó con Damián Gil? Mentira Bueno, vamos a cantar Bueno, vamos a cantar Ayúdame con la cuenta regresiva Vamos con 3, 2, 1 Vas con el Ahí con La Roca Y yo voy con este lado Vamos Vamos juntos Dale ¿Bien? ¿Están pasando bien? ¿Se terminó la semena? Traigan una semena acá Alexis, vení a atender esta mesa Por favor Te voy a quedar la cerveza Ahí está Vamos ¿Escuché algo? Espero que no se ha sido lo que escuché Espero Espero Bueno Vamos Vamos, vamos Jorge Me tiro Se termina Vamos Fuentes regresivas Arrancamos en 3, 2, 1 Se viene una estrella Te voy a quedar la cerveza Te voy a quedar la cerveza Te voy a quedar la cerveza Decime cómo le explico A mi corazón lo perdido Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esta herida No merezco lo que tengo Voy perdiendo por ser terco Veo tu angustia llorando Partiéndose en mil pedazos En mil pedazos Arriba las luces Cuántas noches me giran Días senos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón el mío fue tan traicionero Arriba las palmas Cuántas noches me giran Y al otro día Y al otro día eran derrotas Me fui casando en el barro No tengo ni tal fracaso Voy juntando pedazos No me queda ni tu pasado Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esta herida Fui yo quien abrió esta herida Sé que tu amor fue tan sincero Perdón el mío fue tan traicionero Arriba que se termina Muchas gracias por la buena onda Muchas gracias Muchas gracias ¡Ay no lo podía hacer! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Lindo rock and roll Lindo, lindo Me encanta la ver eso Me encanta Bueno, cierto querido Vamos a ver qué opinan el jurado Arrancamos con el señor Diego López Es el Diego Ya el barro conmigo Me dijo hola Diego No, no, lo que pasa es que tenía el micrófono No, la luz no se ve Bueno Sergio, buenas noches Hola, ¿qué tal? Bueno, me gustó Me gustó mucho La canción No era muy dinámica No mostraba mucho Pero lo pudiste su No sé, suprimir con mucha actitud Sí, levantando a la gente Y todo Esperamos mucho más de vos Y nada Minuta es muy buena Minuta es un 9 Es un 9 El primer 9 Pero preste Ay Viste lo que es Son artistas míos también Me gusta el deberillo No, mentira Mentira El señor Martín Alterete Buenas noches Sergio Bien, bien, muy firme Casi te diría que no hubo errores en cuanto a la afirmación Lo que sí, bueno Me parece que juego a favor que hayas elegido una canción que está siempre ahí, en el medio Y no te hacen que juegues a los extremos del registro Creo que es inteligente hacer eso en una primer gana Pero la próxima, jugatela más Sí, te he escuchado cantar En otros momentos Y sé que podés dar mucho más Gracias Minuta es un 9 Es un 9 Muy bien Muy bien Che Bueno, señor Facu Trevino Vamos a ver qué opinan Sergio, bienvenido No tengo mucho más que agregar Estuviste muy seguro Levantaste el público Hubo un momento acá que hiciste como un pasito así Que me gustaría que se lo enseñes a Damián A ver si puede ser A ver, ¿cómo es? Es Mano, adentro, saco, adentro A ver Va, saco Pero vos tenés que acompañado con la cara, Dami Con la cara y con la intención Ah, con la cara Con todo Pa, pa Ahí, mirá, mirá, ahí está Ahí lo estás sintiendo Vamos, a ver Ahí está Me gusta, ¿ves? Qué buen ¿Viste? Mirá que rápido aprende, Fortunato Yo tengo un amor Qué talento, Fortunato Un desperdicio en gran hermano Eso sí, qué tal Sí, soñando por bailar tendrías que haber estado Sí Muy bien Tengo una gana de decir cosas Sergio Muy seguro también Nos damos cuenta por tus formas de cantar Y más que podés ir todavía mucho más Pero fue, como dijo Martín Una buena estrategia Elegir un tema donde estuvieras cómodo Y te pudieras desenvolver muy bien Mi nota Es un Es un Es un Triple nueve ese señor Nueve campeones Impresionante El puntaje más alto Gracias Emocionado Concierto Alegre Y lo disfruto Gracias, chicos Bueno, Sergio, querido Bueno, disfrutalo Porque esto recién comienza Dale